... Hoy en día existen una serie de aplicaciones... ...que permiten enviar y recibir cantidades de dinero... ...de forma rápida y segura entre amigos... ...a veces, cuando llega el momento de pagar la cuenta... ...puede ser un auténtico quebradero de cabeza... ...dividir entre todos... ...y que cada uno reciba el cambio exacto... ...una de ellas es Bizum... ...todos los bancos cuentan con su propia aplicación móvil... ...muchas de ellas están agrupadas dentro de Bizum... ...una plataforma impulsada por la mayoría de bancos españoles... ...así, las diferentes entidades... ...han unificado los pagos realizados a través del móvil... ...haciéndolos compatibles entre clientes de distintas entidades... ...por otro lado destaca Circle... ...con un funcionamiento sin complicaciones... ...basta con crear una cuenta en la app... ...para que ésta actúe como una especie de banco... ...el dinero se carga en la aplicación... ...a través de la tarjeta o cuenta bancaria... ...para enviarlo a otras personas... ...y se puede retirar y devolver al banco original... ...cuando uno decida... ...además de las mencionadas anteriormente... ...con aplicaciones como Twite... ...verse considerada un monedero virtual o Paypal... ...conseguirás hacer transferencias a través del smartphone... ...de una forma muy sencilla.